que tal mis extremos como estamos el día de hoy estamos en una columna que se llama vicente guerrero vamos a visitar lo que es el panteón al igual que también bueno ahí en el panteón prácticamente pues cuentan vigilantes que han quedado y todo el rollo cuenta que hay mucha actividad paranormal pero aparte de ahí hay un kinder donde también dicen que hay este para aparecer aparece una niña pero en ese cerro historia es que sale un caballo negro un caballo negro pues vamos a ver vamos a tratar que podemos grabar este estamos grabando aquí lo que es el tramo donde se escuchó lo que son los llantos de la llorona aquí es en vicente guerrero grabando ahorita pues nos dirigimos junto al panteón de aquí de vicente guerrero chiapas aquí está más extremo este panteón donde vamos porque este prácticamente pues las casas están muy retirados está está muy retirada nos encontramos prácticamente con pura la pura vereda y pues vamos a ver qué podemos encontrar aquí en este panteón los locatarios de aquí pues nos comentan es un lugar que sí se ha logrado escuchar muchos gritos los gritos de la llorona aparentemente pues exactamente aparentemente pues igual que un caballo se parecía y pues que en el panteón es donde más vibra se siente prácticamente porque en estos lugares lo utilizaban para venir a tirar personas que eran muertos pues si nada nos van a aventar aquí en los portes y pues que se logran escuchar aquí llegamos al panteón vamos llegando lo que es aquí al panteón este es el panteón de de vicente guerrero bueno pues aquí estamos en el panteón de vicente guerrero estamos de medio de la nada pues prácticamente a puros pura vereda aquí dentro pues aquí de del panteón vamos a ver el nombre de acá que dice el nombre es el principal si vamos a cerrar Ya estamos entrando aquí dentro del panteón La verdad pues si Se da miedo La verdad pues si La verdad pues si Por eso si No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Y no tengo miedo Gracias. 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 Dios amado. Ven aquí, mira. Ven aquí al lado mío. Tú que conoces. Tú que conoces aquí, ven. Ven acá. Ven acá. Pero ya va. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. No. Podemos avanzar de aquel lado, ¿verdad? Podemos avanzar de aquel lado. Vamos a ir reporriendo aquí. Ah, reporriendo aquí. Porriendo aquí. Porriendo aquí. Porriendo aquí. Porriendo aquí. ¿Qué? Un golpe. Un golpe. que es lo mejor que es lo que dice y aquí, y aquí, y aquí la primera tumba, la de la otra sopa se tiene que ver no, no, no hay gafen estoy a mover, hay que ver para la nave doces Otra vez Otra vez Ya lo escuché ¿Ya lo escuchaste ahora? Sí, otra vez acá Otro golpe Otro golpe Como que están golpeando Otro golpe Otro golpe Otro golpe ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo mi oreja derecha? En mi oreja derecha En mi oreja derecha Que tengo mi oreja derecha Chécalo Puta, alguien me está agarrando La oreja derecha Para la verga Querían acción Ya nos están empezando a espantar No hay gallo aquí No hay gallo aquí Sí Gallo acá Sí Gallo acá No pisas no pisas tu No pisas las tumbas 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 No piczas las tumbas Eso es lo que más te abrupta forno ¿Para se anheló? Aquí se me está despelocando y un cabrón, el cabrón, los pelos Cárenme que es la primera vez que nosotros entramos a uno A estas horas, está bajando demasiado la temperatura ¿Lo sienten? Mami, se me está poniendo bien frío a la mano Pero bien, bien frío Ya me estoy mareando, me siento un poco malo ¿Cuánto está en grava? ¿Cuántos están grabados? ¿Cuántos? ¿Solo es? ¿Cuántos grabaron para atrás? ¿Cuántos? Mira mi mano como viene A ver el hombro acá Está bien sudada y bien fría Mira, voy a quitar un poquito la cámara Mi mano Mi mano viene sobradando bastante Mi mano está bien fría y viene bien sudada Te amo A ver el hombro acá ¿Cuántos están grabados? ¿Cuántos ganas grabados? ¿Cuántos están grabados? ¿Cuántos están grabados? Gracias. Gracias. Hablaron, ¿me escucharon, hablaron? No. al principio venían aventando verdad mira mis manos nunca me había pasado esto y está bien frío mi mano y tengo bastante frío demasiado frío por acá trabajando la temperatura a a a La primera entrada principal, ¿no? Gracias. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde más vamos? ¿Tú conoces aquel panteón? Sí, todo para allá, hasta ahorita. Viene un fantasma con nosotros. ¿Cómo es el territorio? Empiezo a sentir demasiado frío. Venga. 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 cuando entramos nosotros no nos fuimos para allá por el árbol No, no, no. ¿Cuál puerta entramos? La de allá atrás. Entramos así y ya volvemos al regreso y ya salimos allá. Sí, pues. Ok. Jorge, ven. Vamos a dar una vuelta más y ya nos vamos a ver. Por eso vamos a entrar en la tunda, en la casa de allá. Vamos. Vamos, pues. Cierren acá. Cierren acá. Mira hasta cómo es, mira, con neblina. Con neblina. Está abierta. Esta abierta. Está abierta. Está abierta. Alúmrenme. Esto voy a hacer que te lo vamos a dar. Está abierta. No debería estar abierta. No, un segundo. Porque yo he venido y... Está cerrado. Sí, yo he venido como a las 12. Aquí está mi pie, pero... ¿Sie que se encuentra cerrado? ¿Siempre lo cierran? No, tal vez que ya lo hayan quitado. ¿Será que entró alguien? Tiene como 15 días que mueren. ¿Ah? Tiene como 15 días o más que mueren. No sé si ya lo hayan quitado. El nuevo escuto calles. Silvare. ¿No? No sé que entramos aquí el cucharazo. ¿Cugidos? Sí. Sí, gracias. Y luego nos quedamos los tres hasta allá. Silvaron, ¿no escucharon? Igual les dije. Otra vez volvieron a silvar dos veces. ¿Escuchaste? Sí. Pero allá, mira. Ahorita fuera allá. Es que de ahí están filmando. Vamos a caer. No sé, mira que ya está filmando. Es una curva del piano. ¿Cómo le ves? Sí, pero ahí sí, a mí. Ahí sí, a mí. Ahí sí, a mí. ¿Cómo? No sé, dicen que aunque sea de tarde, de día ahí es tarde. ¿Dónde? Sí, pero está más para allá. Y sí hay que ir más en moto. ¿Qué es? ¿Qué es allá? Ah, todo allá. Es así como eso, o sea, bueno. Pero sí, este, sí pasa todo. Y ya empiezan todos los terrenos. Hay como dos casas. ¿Hay casas allá todavía? Sí. ¿Vive gente? Un bóxer ahí. Un bóxer ahí. Un bóxer ahí. Un bóxer ahí. ¿Vive gente allá de aquel lado? Pues algunas que tienen. No sé por qué, pero acá siento más frío. Sí, está bajando más la temperatura. Yo siento con que está congelando. Está congelando. Está congelando. Está congelando. Está congelando. Está congelando. Yo mis manos. Está congelando. Ah, exacto. ¿Aquí huele feo? Sí. ¿Cómo se ve yo, qué? ¿Cómo se ve yo, qué? ¿Cómo se ve yo, qué? Sí. Huele feo. Ajá. Huele mal. Me vinieron a aventar a alguien, güey. Sí. Es que no tienen mucho que el terreno en el final. Y a veces le ponen su... Esa es mentiosa. ¿Escucharon? ¿Cuál? Golpearon a aquel lado. Hicieron tacks. Golpearon. Nuevamente. ¿Desde que entramos te percataste de los golpes que...? Ah, sí, así es. Ahorita volvieron a realizar otros golpes sobre este lado. Donde mismo se escuchaban hace ratito los dos chiflitos. Sí. Sí. Está bajando la temperatura. Sí. 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 Sabes危害. Ay, quéchten. Sí. Abundinado. No sólo. Sí. Exacto. Ahí está. Initiative fue justo por ahí. y la gente va a decir, va a ser en la casa, 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 en la casa. Para la que no me miran mis bellitos, güey. Yo quiero amarte. ¿Sí? ¿Me quiero apagar? ¡Shh! ¿Lo escuchan? ¿Tengo un poquito? Volvieron a hacer ruido de este lado. ¿Viste? ¿No es que hay? Sí, de este lado. Vamos, vamos a grabar. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Dónde podemos entrar acá para ir del otro lado? No sé. ¿Para ir del otro lado? ¿Dónde? Mira, aquí salen muchos animales. ¿Ah? Salen animales. Ya no quiero entrar ni el Oscar. ¿Ya no quieres entrar? ¿A dónde? ¿Más allá? Ahí hay acá. Vamos a ver. Lo único que... Vamos a ver esta tira. La de aquí. No es esta. Las casillas y ya acaba todo. No mames. No mames. ¿Me escucharon? ¿Qué? No mames. ¿Me escucharon? ¿Qué? No mames. No mames. Desde que entramos están dando la bienvenida, wey. ¿No fue una botella? ¿Ves lo que empezaron? No. No, 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 no. No, no, no. No, ni botella, wey. No, ni botella, wey. Ni botella, wey. Ni botella, wey. ¿Cómo si le pegas el cartón? Sí. ¿Cómo si le pegaron algo? No, yo estoy chocando y se aventaron. Allá, allá. No, sí, aventaron algo pero chocaron el cartón. Ya sé aquí no hay cartón. ¿Cómo si están molestos? No, no, no. Solo dejo. No hay que haya pegado en nuestro cartón. ¿Pero cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, te digo, mira. Se empezaron a tirar piedras de este lado a la hora que les dijo. Oye, a pesar de que este es un panteón pequeño, la vibra se empieza a sentir más grande. Se empieza a sentir más grande, más fuerte. Es un panteón pequeño. Sí, sí, sí. Pero dense cuenta que fue acá, primero acá, luego acá. Sí, como por acá, pero desde que entramos, ¿te diste cuenta? No, alumbre, ya que me estamos despidiendo, así, mira, vas desde atrás, así, regresas y vuelves otra vez, así. Gracias. Gracias. Es que no sabemos quién está enterrado ahí también. Gracias. Algo aleteo. Algo aleteo. Algo aleteo. Algo como aletas, ¿verdad? Aguanta. Bueno, vamos. Se empieza, ¿no? Sí. 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 Como que se grabó, ¿verdad? Algo aleteo. Algo aleteo. Algo aleteo. Algo aleteo. Algo aleteo. Algo aleteo. Algo aleteo algo. Algo aleteo algo, como un animal. Sí, como caigo aletío. Hay una luz que nos está alumbrando desde allá. Son dos luces. Que nos están llamando. Le está pegando. No, ya vi algo, ya vi algo. Le está pegando a los perros. No, ¿por qué vamos para allá? No digas mamás, pincho Osvaldo. Ahí es donde me encantaron. ¿Qué es eso? ¿Vieron eso que va a ser? El poste para allá, güey. ¿Qué es eso? Una gran perraba. Pero les estaba pegando. Ya se fue, ya se fue, ya se va. Sí, es lo que agarró, ya mira. Allá está parado, mira sus ojos. Está brillando como el poste. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No mames. ¿Lo vieron? Mira, nos está mirando. Sí, ay no. Vámonos, vámonos. En el poste, en el poste. Vámonos, aquí. No mames. Aquí. ¿Qué, qué? Vámonos, vamos a seguir. Vámonos. Gracias por ver el video.